... Próximo bloque es el de APS. ¿Quiénes participaron? En APS PLA, de PLA Santa Fe, AgroAP de Berezo Labs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agropago de Basigalupo de Córdoba, APP Agroclimática de Buster Agro de Buenos Aires también, Rural Argentina, Elía Sánchez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, INTA Virtual y DIGIRODEO, de DIGIRODEO, Sociedad Anónima de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a convocar para que haga entrega de este premio, si están atentos, el licenciado Claudio Daudal, director general de la Rural, predio ferial de Buenos Aires. Y en tanto, se acerca el señor Daudal. Nosotros le decimos que los finalistas son... DIGIRODEO, DIGIRODEO, Sociedad Anónima. DIGIRODEO permite al vacunador registrar de una manera fácil e intuitiva los animales que fue tratando y luego generar un reporte de trabajo o acta de vacunación que tenga información que pueda respaldar la correcta vacunación de los animales, sirviendo de constancia de dicho trabajo. DIGIRODEO permite el envío vía e-mail de las actas y almacenaje en la nube de los datos de todos sus tratamientos. INTA VIRTUAL INTA INTA, Agencia Virtual, es una herramienta de gestión innovadora que propone una actualización de las formas de consulta e intercambio entre técnicos y usuarios del sistema de extensión de INTA. De esta manera, se abre una vía más de relacionamiento que permite realizar consultas sin importar región ni segmento productivo, incluso con el envío de fotos tomadas desde el mismo celular. En caso de que no hubiese conectividad en el momento de realizarse la consulta, esta es guardada y enviada en forma automática en cuanto el dispositivo tiene conexión a Internet. App PLA de PLA En el auge de la transformación digital, PLA desarrolló una aplicación para asistir a los asesores, productores, aplicadores, dueños de máquinas y contratistas relacionados con las pulverizadoras PLA en la toma de decisiones y realización de correctas aplicaciones. Tiene tres funciones, asistencia técnica, reportes de aplicación y un comparativo de los equipos de PLA para planificar una próxima compra. Vamos a convocar también, además de Claudio Daudal, a Nicolás Matavos, Brand Manager de Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina. Karina, sigue usted. ¿Y el premio se lo llevan? PLA e INTA, porque en este rubro en particular y de acuerdo a las deliberaciones del jurado, en donde los finalistas quedaron cabeza a cabeza, ellos han decidido otorgarle el premio CITA a ambos. Los invitamos a subir al escenario a la gente de PLA y también a la gente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¡Al escenario, señores! Bueno, la gente de PLA viene en patota, ¿eh? Bueno, felicidades a LINTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a la gente de PLA por este galardón compartido como dos primeros premios, ¿eh? No han sido muchos los casos, Karina, de dos primeros premios, ¿eh? No, es cierto, siempre ha habido una mención, pero en este caso bien lo dijo el jurado, en términos sencillos, era un premio que se lo disputaron cabeza a cabeza. Foto de rigor, vino todo el equipo, ¿entrarán todos? A ver. Bien, echa la foto, invitamos a LINTA, invitamos a la gente de PLA a hacer uso de la palabra. Uno, por favor, por PLA. Uno. Bueno, muchísimas gracias CITA. Este premio es del conjunto de gente de LINTA que estuvo pensando y que siempre está pensando cómo estar cerca de los productores. Así que a través de esta aplicación lo que pretendemos es tener una puerta más de acceso a LINTA y estar siempre cerca del sector productivo para llevar un asesoramiento, atender cualquier consulta. Muchísimas gracias y esto va para el equipo de INTA. Gracias. Buenas noches. En nombre de PLA Sociedad Anónima, primero agradecer al jurado de CITA por este premio, agradecer a las 400 personas que forman parte de PLA y que en lo personal se merecen el gran aplauso para este logro de más de dos años. Y desde ya también agradecer a empresas colaboradoras que nos ayudaron, la gente de Acronex, la gente de Müller, la gente de Censo y la gente de Bellatrix, con lo cual, para que conozcan un poco la importancia de este proyecto, ya tenemos cerca de 100 máquinas entregadas en donde nuestros clientes y donde una mesa de ayuda ven en tiempo real el control de todas las pulverizaciones y entendemos que va a haber un antes y un después en todo lo que es las pulverizaciones. Muchas gracias nuevamente. En nombre de PLA, ESA. Gracias.